Que lindo que se puso esto Esta noche no va a ser una noche mas Si no la mejor amor Los manos Que lindo que se puso Como una lluvia de sexo Un huevo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel Eso sabe la piel Un huevo en los santos carros Como un gancho en el sexo Como un rojo enamorado De regados al amor Suelos en la habitación De regados hasta matar en dos De regados hasta matar en dos